Cadena 30, la televisión más abierta que no. Ahora vamos a ver nuestro buen invento útil, muy útil. ¿Qué les parece esta perfecta idea? Cheque nada más que nos la mandó mi amigo tuitero, Luigi Rodríguez. Te mando un abrazote, mi amigo Luigi. Vean qué creativo y vean cómo convirtió una vieja televisión en el marco perfecto para una pecera. Solo nos dice Luigi que deberán conseguir una televisión que ya no usen, que ya no funcione el cascarón, digamos, y colocarle dentro una pecera del tamaño que quepa perfectamente. Después simplemente habrá que colocarla en el lugar que más les guste, y de su casa, de su oficina, de su cuarto, donde ustedes quieran. Y listo, muy creativos los amigos tuiteros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.